Sancó mi corazón Le dije que el amor que le tenía se fue muriendo Calle mi corazón que le gritaba te está mintiendo Le di la libertad para que pueda extender sus alas Dios sabe que me di para que pronto ella me olvidara Tenía que ser así que renunciara a su cariño Deseo que sea feliz aunque me duele que no es conmigo Si lloré y no me avergüenza No soy menos hombre al llorar por ella Ojalá que Dios me dé fuerzas Porque estoy muriendo de pura tristeza Si lloré y no me avergüenza No soy menos hombre al llorar por ella Ojalá que Dios me dé fuerzas Porque estoy muriendo de pura tristeza No soy menos hombre al llorar por ella 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 Gracias.